Hola como están espero que bien hoy les traigo un fic que me encontré en Wattpad y me gustó así que les traigo el fic espero que les guste leyendo Naruto en un mundo de mujeres capítulo 2. Capítulo 2. En la sala se escuchaban maldiciones por parte de los hombres asiento ninja rubio el cual según ellos estaba en el paraíso. Pero se callaron por un golpe de Tsunade el cual hizo que los hombres se callaran y guardara silencio para el próximo capítulo. Bueno Tsunade como sería mi hijo en ese mundo dijo una kusina muy nerviosa por lo que le harían a su hijo y como quedaría. No lo sé solo se que quedara seco dijo Tsunade con el seño fruncido por ver como Naruto era obligado a tener sexo con cualquier mujer. Ay que suerte tiene Naruto dijo Kiba con enojo pero fue callado por Shino el cual miró a varias mujeres que miraban a Kiba con cara de muerte. Como estará Naruto kun dijo Hinata con su cara de masoquista. Bueno hay que decir que eso es suerte del diablo dijo el rey Kage el cual solo miraba con envidia. Bueno dejando los celos de los demás hombres comenzamos dijo Kurenai. Viendo como la pantalla se entendía. Capítulo 2. Escuela y diversión. Lo que dice de diversión me gusta dijo el sabio sapo o el erosemnin. Las chicas solo fruncen el seño al ver esa parte de diversión haciendo que piensen otra cosa y se pusieran rojas como tomates. ¿En qué estamos pensando? dijeron Barra en su mente con la cara roja. Bueno ya calmando el ambiente porque pasamos no más de 5 minutos dejamos seguir dijo fui con la cara roja. En la pantalla en una mansión de más de 3 pisos estaba, tenía piscina, un lugar de estrictis, creo que se escribe así XD. Que está abierto las 24, 7 y más cosas que nadie en 5 años podía comprar. Fuera de la pantalla. Más de uno vio con la boca abierta al ver esa mansión y más al ver a varias chicas las cuales están bailando y palo peor de una manera que nunca han visto y se desmayaron. Las mujeres con pechos pequeños solo se deprimieron y las que tenían grandes pechos solo no les dio importancia. Y siguieron viendo. En la pantalla, en una habitación se encuentra una persona con cabello dorado, rebel del cual se estaba despertando de su sueño. Cuando abrió por completos los ojos vio a varias chicas las cuales tenían puesto lencería egótica. Naruto al ver eso se sonrojó, cuando se iba a levantar tocó algo suave, miró abajo para ver el pecho de una chica pelo rojo hermoso, la cual lavaba una camisa blanca con un desconté muy grande mostrando casi todo el pecho a Naruto. Eh, hola mi amo, como quieres que te voy con placer, yo o con las demás chicas dijo para señalar a bastantes mujeres más o menos 16, 20, o 13. No sabía si esas eran las que estaban visibles, o ah, había otras escondidas. El pelirubio se intentó levantar colocando la mano en algo grande y suave, pero un gemido lo sacó de su pensamiento solo para ver como Naruto se puso rojo al ver una chica hermosa de cabello blanco y grandes, pechos. Soy mi rajane amo, veo que me quieres usar a mi como a Erza dijo la chica insinuándose a Naruto el cual se puso más rojo de lo que ya estaba. Fuera de la pantalla. Los hombres salieron volando con un chorro de sangre el cual hicieron que la mayoría de que los golpearan y algunas sin pecho, Kof Sakura, Kof Kof Putaketos XD. Bueno siguiendo con la historia, se mira a Tsunade, Kusirai y otras estaban un poco enojadas pero luego lo entendieron ya que nuestro rubio protagonista tenía que reconstruir el clan Uzumaki. Ah ah ah. Gritó Kiba con enojo tanto que está echando babá de la boca. ¿Qué pasa aquí? Kiba Kun dijo Hinata con su típico tartamudeo. ¿Qué, hijikomode qué pasa? Naruto literalmente tiene a esas mujeres a sus pies dijo lo último llorando al igual que otros hombres. ¿Qué suerte tiene ese mocoso? dijo Hiraiya con unas lágrimas anime, pero fue golpeado por una enfurecida kusina. Quemando al sabio pervertido hasta San Camilo XD. Bueno dejen ver dijo Asuma con el seño fruncido por Naruto y su suerte del diablo por tener a varias mujeres a su disposición. En la pantalla. A Naruto la lujuria que estaba conteniendo no pudo contener y se lanzó contra Reza y las demás chicas. Fuera de la habitación. Desde afuera de escuchan los sonidos de gemidos de placer y gritos como. Nota chicos a mi me da pena escribir lemón así que pronto en un capítulo de esta historia, esto será al azar así que en un capítulo al azar pues haya un lemón. Fin de nota. De como las chicas decían el nombre de Naruto entre gemidos. Después de tres horas de sexo duro Naruto salió dejando a las chicas en la pieza con cara embobada y con una sonrisa tonta. Bueno, tengo a ver, ¿quién cocina en esta casa? Se preguntó Naruto confundido por saber quién cocina en la casa así que después de caminar por el pasillo encontró a una curiada, la miró y se dirigió así a ella para preguntarle quién cocina. Hola, ¿me puedes decir quién cocina en esta casa? Y si no hay pues para yo cocinar dijo Naruto con una sonrisa. La chica lo miró y dijo, bueno la que cocina es Greifia dijo con una sonrisa. ¿Y dónde está ella para ayudarla? Dijo Naruto con una sonrisa. Ara, Ara que caballero, ve recto y gira a la derecha y de vuelta a la izquierda dijo la chica. Naruto solo asintió y siguió las instrucciones de la mujer. Fuera de la pantalla. Ara, nunca pensé que Naruto fuera todo un caballero dijo Anko con una sonrisa pervertida viendo a Naruto. Y es lindo dijo Kurenai con un gran sonrojo. Ara, dijo Anko haciendo sonrojar más a la Yui. ¿Qué tal, pasa Anko dijo con un sonrojo. Fu, 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 acaso te interesa Fokikun dijo Anko con una I más grande al, ver la reacción de Kurenai. Con los demás. Uo ese es un caballero dijo Yujito con una mirada sorprendida. Eh, ¿por qué te sorprende Yujito dijo ve a la chica? Por su actitud, pensé que sería un irrespetuoso dijo cerrando los ojos. Y no te equivocas murmuró Tsunade con amargura al no saber cómo dejar que el rubio le deje de decir va a Cham. Los demás que conocían a Tsunade solo se alejaron unos cuantos metros. Bu, bu, bueno porque nos seguimos viendo dijo Minato con un escalofrío al ver a Tsunade enojada. Los demás asintieron no querían ver con quién será el pobre diablo con el cual Tsunade quite su enojo. En la pantalla, Naruto siguió las instrucciones de la chica y siguió a la cocina para ayudar a la tal greifía. Después de mucho tiempo, al caminar por donde le dijo la mujer, pero valió la pena, cada maldito segundo, Naruto no pudo creer lo que vio enfrente. Enfrente de él está una chica de cabello plateado la cual cocina con otras chicas. Oh, hola dijo Naruto con un gran sonrojo al ver a la mujer, no lo iba a negar pero se le hacía muy hermosa. La mujer lo miró y solo le sonrió y dijo pase amo. Naruto solo asintió y fue donde ella hizo una pregunta que se estaba haciendo desde que se levantó. Oh usted debe ser greifía dijo Naruto con una sonrisa. La mujer solo asintió y dijo, claro que soy. Una pregunta respondió Naruto con una sonrisa hacia la peli plata. ¿Cuáles dijo la chica? ¿Por qué no huyen dijo Naruto con una ceja levantada? No sé a qué se refiere amo dijo greifía acomodando los platillos. Me refiero que actuaron normalmente como si en esta sociedad nunca se viera extinguido un hombre respondió Naruto. Con la duda claramente grabada en su cara. Greifía al escuchar eso solo suspiró y le respondió a Naruto. Mira, amo, las chicas de todo el mundo se les hablo de los hombres y sus comportamientos desde hace 3.000 años. Eso responde algunas cosas, pero porque cuando me levanté ya querían que las follara dijo Naruto con la ceja alzada. Eso para él era ilógico. Desde que los hombres desaparecieron, las mujeres casi nos lleva a la extinción. Y pues desde ahí nadie de las mujeres se podían complacer ya que no era igual entre dos mujeres. Y que un hombre y mujer dijo greifía con una sonrisa a Naruto el cual entendió la explicación que quiso dar la chica. Bueno nos vamos a demorar mucho dijo Naruto haciendo los clones de sombra olvidando que las chicas de este mundo necesitan sexo. Fuera de la pantalla. Naruto efectivamente la cago. Eso no te lo discuto Reikage-sama dijo Yujito con una gota de sudor al ver como el chico rubio se jodió el mismo. A Tsunade solo le tembló una ceja por la estupidez de Naruto por hacer el clon de sombras, jurando que no lo iba a usar. Especialmente lo iba a matar cuando llegue a Konoha o buscaría una técnica de viajes de dimensiones y lo golpearía muy fuerte tentó que ni en Kyuubi lo podría curar. Ya, Tsunade-sama habló Shisune tratando de calmar a su maestra pero el intento fue imposible. Shisune solo hazme acuerdo de crear un técnica de viajar entre dimensiones habló la rubia tetona a su asistente la cual solo asintió. Bueno espero que mi hijo me dé muchos nietos habló una sonadora kusina al imaginar a sus nietos. Si cariño dijo Minato con una gota de sudor al saber lo que estaba pensando, no era que no le gustara en tener nietos solo que kusina ya se adelantaba a decir sobre esas cosas. Bueno parar de hablar quiero seguir con la historia dijo el Mizukage mientras se relamía los labios al recordarlo del capítulo anterior. Los demás le dieron la razón ya que la historia se estaba haciendo interesante. En la pantalla, después de hacer los clones de sombra Naruto ayudó a Greifia la cual que por la cara tranquila y con un brillos en sus ojos no le demostraba buena espina y eso de estar maldiciendo a los cuatro vientos en su cabeza por olvidar que estaba en un mundo de solamente mujeres y que estaban necesitadas de un hombre tanto de botar su curiosidad y tímides por la borda. Fuera de la pantalla, eso te lo mereces por idiota dijo Tsunade con enojo por saber que Naruto pronto no saldría de ahí con vida si en ese lugar no muere Poseko ella lo mataría. Danzo solo miraba la pantalla con una extraña sonrisa a saber que de huevo el clina Uzumaki saldría de nuevo a la vida, sino que tendría que controlar al ser que los trajo a este lugar para obligar lo que le traiga a los niños y así podrá obtener un ejército de Uzumakis bajo su control. O sea lo normal de Danzo XD, bueno con los demás. Sakura solo estaba diciendo que su Sasuke-kun debería estar en ese lugar en vez de Naruto-baka. Los demás miraban con decepción a Kakashi por dejar que hablen así de su otro aluno a el peli plata le chupa tres pingos y continúa leyendo el itch, itcha. Kiba solo murmuraba de rubios suertudos con las mueres para gracia de su familia que se estaba matando de risa. Tsunade solo suspiró por ver como eran los de la nueva generación y sobre la ignorancia de Kakashi, ahora ella no estaba de humor y dejó que la película siguiera. En la pantalla, wow puede clonarse, mmm y como se usará, pensó está con lujuria en sus ojos, pero no lo demostró en su cara y solo siguió cocinando. Ya después de cocinar ambos llevaron los platos a la cocina y llamaron a la S chicas que con dificultad pueden caminar. Bueno como amanecieron, hablo dijo Greifia con curiosidad por lo que les pasó a la chica. Bueno, creo que por culpa de este idiota casi me quedo coja dijo Erza. ¿Qué, como que es mi culpa? dijo Naruto indignado. Yo pedí que paras dijo Mirajane, pero después dijiste que continuara.